Muy buenas a todos los guis, aquí estamos chicos en Piggy, una partida a la cual vamos a entrar Y la partida lleva hace, ostras, 5 minutos chicos, está a rollo empezada Pero bueno, he entrado hoy a uno público así pues por entrar, por decir, venga vamos a entrar a uno así a lo random Y a ver que pasa, como ahora han puesto que si se desconecta la cerda Si es jugador, que sea bot automáticamente, no, es como que vale, guay, han facilitado eso Pues genial, la cuestión es que entramos a partida ya empezada, no sabemos dónde están las cosas, no sé nada yo aquí Hay un martillo aquí que voy a coger por si acaso, vale Y no sé cómo va a ir la partida la verdad, yo voy a cogerme el martillo, voy a ver si hay cositas por aquí, si han empezado todo Todavía faltan cosas por abrir por lo que estoy viendo Vale Mirad la llave dorada, la llave dorada chicos Por aquí está la llave de color más, pobre naranja o lo que sea eso, me da igual el color que sea sinceramente Me preocupa poco Chicos allí tenemos la clave para escapar, ahí tenemos la clave para escapar Vale Vale, perfecto Le acabo de hacer el fucking lío a la gorrina ¡Eeeh! ¡Eso era mío, eso era mío! ¿Qué le iba a coger yo? Ahora pillas por lista Vas a pillar Vale, pues no, no va a pillar ¡Eso era mío! Bueno, juego en equipo chicos, juego en equipo ¡Ah! El martillo Para romperlo de la puerta, obviamente ¡Eso era mío! 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 ¡Eso era Vale, yo venía por aquí Y he dicho, dejo el martillo Para coger el no sé qué Vale, han dejado la clave Vale, que sigo, Rinita Que sigo, Rinita Vale La clave me la llevo yo Y he dejado el martillo Para coger esto, pero Concentración, tío, ahora ¿Quién tiene el martillo? ¿Quién va a usar el martillo? ¿Quién va a hacer lo del martillo? Vale Decidme que alguien ha abierto aquello Vale No, aún no ¡Oh! Es necesario el martillo Es necesario el martillo, tiene la llave blanca a ella Vale, si vamos por el mismo sitio Complicado, eh Vale, a ver Perfecto ¿Dónde está el martillo, tío? ¿Dónde está el martillito ahora? Llave morada ¡Oh! La pilla, eh Vale, pues yo me voy a por la llave morada Porque aquí lo que vamos a hacer con la llave morada es Coger la pistola, coger la munición Y frenar a la gorrina Y frenando a la gorrina yo creo que tenemos muchos puntos ganados ya, eh Vale, perfecto El martillo estaría muy guay saber dónde está Luego vuelvo a esta sala Y veo dónde está el martillo y eso A ver Lo de pistola Amo ¡La tengo yo! Vale, vámonos Vámonos Con cuidado Vale Yo no sé dónde está la gorrina Está la puerta cerrada, eh Chicos El martillo está aquí, miradlo Miradlo Está aquí el martillo Queda un minuto, tenemos que salir Tenemos que conseguir salir, eh Vale Perfecto Me piré, me piré Chicos Me largué Escapado Chicos Pues nada Partida ganada Victoria Y bueno Es que ahora desde que No sé, ya me han dicho Y me han reconfirmado varias veces Que Pasa lo que os digo Que si por ejemplo Sale la cerda Y es un player Vale, es un jugador Que si se desconecta Pues el tema está en que Eh Podemos ¿Qué es esta mujer? Si ya puedes escapar, hija Vale Ya puedes escapar, compañera Podemos eso O sea La cerda Si es un jugador Y se desconecta Aparece como bot O sea Directamente Chica Pero corre Sal Que la puerta está abierta Quedan 34 segundos Madre mía No tienes lag Que va Llevas un poco de juego En tu lag Pero chica No entiendo Que den tres pasos Y se paren Eso, eso A falta de 20 segundos Uy, ha entrado otro ahí A falta de 20 segundos Tú no escapes Tú no vayas A la posible salida Que va Tú no vayas No sé, espérate Si el otro también va a ir para atrás Bueno chicos Pues estamos viendo Lo más incoherente del mundo Eh No sé Yo cuando queda poco tiempo Intentaría llegar a la salida A ver si está abierta o no Pero bueno Por lo visto Pues no opina igual Todo el mundo Que le vamos a hacer Hala Cero Game over Si, si Coge la pistola y la munición Ahora con el game over Que lo flipas Y nada Pues chicos Vamos a hacer una cosa ¿No? Vamos a votar Que sea un player Y vamos a ver Que tal se nos da A ver A ver que tal se da Simplemente por saberlo A ver que tal La gente va a votar player Está clarísimo Y estoy convencido De que la cerda Que ahora teníamos en partida Era el bot Porque el player Se desconectaría De hecho se están De aquí conectando Y desconectando Todo el rato Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Me ha seguido Abduzkan Gracias a Oronplay Por hacer que me siga Un fundito tuyo No sé Vamos a este mapa Vamos a otro mapa Es que ese es el que me conozco Al llegar a un momento Vale Voy a hacer una cosa O en streaming O fuera de cámaras Voy a jugar otros mapas Para aprendérmelos ¿Vale? Vale Vamos a ver Que vota ahora la gente Si la cerda La votan Player o bot Todo el mundo vota player Yo también voy a votar player Porque la verdad Es que quiero comprobar eso Oye Y si Ah no Claro Si la cerda es un jugador Ya es bot Vale Perfecto Perfecto 5 5 chicos 5 de 5 Somos 5 personas 5 que votan player Pues nada Perfecto Comencemos la partida en breves A lo que de tiempo Tampoco vamos a hacer un vídeo eterno Ya lo sabéis Me apetecía jugar así En público Que voten player No sé Ya sabéis que muchas veces Pillo el servidor privado Para jugar con vosotros Y ya sabéis también Que muchas veces Me gusta jugar así en público Pues Por ver que tal A ver El problema del público Es que la gente Las llaves Las utilice bien Que no se pierdan por ahí Y todo esto Aquí Me encantaría saber La llave de color verde Que es la primera Donde se encuentra normalmente A ver Porque claro Yo la llave de color verde Normalmente No es que me la encuentre Súper rápida ¿No? A lo mejor está aquí O algo No sé Esta, esta llave de color verde ¿Dónde se encuentra normalmente? Si alguien lo sabe Por los comentarios Que me lo diga ¿Eh? Lo cazo Pues la llave Ese color está aquí La llave de otro color Está allí Y la llave de otro color Está allá Es que estoy convencido De que vosotros Os lo sabéis Mucho mejor que yo Pero totalmente convencido Vamos Vamos Hola Hola Gorrina Hola Gorrina ¿Qué tal Gorrina? ¿Te encuentras bien Gorrina? Vale La llave verde Nadie la ha sacado todavía Impresionante Vale Llave dorada Y no va a abrir esto Vale Tengo la que hay Llave morada Vale La llave morada Va después Del martillo Eso sí me lo sé yo Ostras Chaval Qué susto Cómo ha llegado ahí Tan rápido Vale Se la cierro en la cara Ajá Vale La key Va a salir Está por allá Vale Aquí todavía no ha salido Ni el dato Ostras Que la Gorrina Quiere salir por ahí Cuidado ¿Eh? ¿Eh? Sí, Gorrina Corre, corre Ha salido por aquí Ojo Me parece fantástico Que haya hecho eso Vale Ojo Vale, vale, vale Cuidado, ¿eh? Cuidado que se piensa Que me va a pillar Aquí estaba la llave roja Que tampoco Lo han abierto Y tampoco Tenemos la tabla Vale, corre Corre, corre Llave azul Y esto Vale Ponemos esto Llave moradita Para ralentizar Por aquí también Vale No sube La Gorrina No sube hasta arriba Ni de broma Aquí tampoco Tenemos gran cosa Vale Falta el martillo Tío ¿Quién tiene El fucking martillo? Vale Por aquí no está Por aquí tampoco va a estar ¿Dónde está, tío? Ah, mira Ha puesto trampas Me ha puesto trampitas He Ha puesto trampitas Ostras Ostras, chaval Que susto me ha pegado Uuuuh, chaval Ha puesto trampa Justo en la caída Que espabilada, ¿eh? Pues bueno, chicos Hasta aquí hemos llegado Vamos a dejar el vídeo aquí La verdad es que ha estado Bastante guapo Jugar con alguien Que lo ha hecho bien Y nada Que nos vemos en los siguientes videitos Chaitu Bienvenidos a MrLocazo86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor